¿Qué pasa cuando me pasas? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando me pasas? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando me pasas? 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 Más allá del aire donde no habla nadie de tus profecías Tus alemosías no muerden a nadie Si tan solo abrieras tus ojos y seda te percatarías Que yo soy el día y la noche Yo quiero ser ese dueño de tu flash Aquel que nunca podrás olvidar ¡Horriba! Por aquí es mejor Cuando la noche nos muestra su esplendor De aquí soy yo Y si olvidas que soy Recuerda que mi voz cabina donde tú estás Mi voz de su voz De su voz Si vas, por donde me miras, por donde me miras Siempre mirar y acertuar sin aflojenidad Así soy yo Así soy yo Por aquí es mejor Donde la noche los muestallas de amor De que soy yo, de que se olvidas que soy Recuerda que mi voz camina donde tú estás Mi voz es tu voz, por aquí es mejor Recuerda que mi voz camina donde tú estás Mi voz es tu voz 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 No he esperado por sentir alguna vez lo que se dice ahora ahí Lo que se pierde el conseguir Sol gris Voz en mil Te escucho y te oigo nuevamente aquí Un en mil Apuesto en ti Olvida la ilusión al firmamento Ves que tu voz Se quede aquí Soy de su Donde la ilusión al firmamento La ilusión al firmamento Nunca dejas pasar el viento por tu puerta entreabierta Ni de hacer lo que se le digas cuando sonaba tu canción Soy gris, voz en mil Te escucho y te oigo nuevamente aquí Un en mil apuesto en ti Pide la ilusión, el firmamento Y no en mil Més que tu postres me quede aquí Soy de silk Dorme a mi Y si esperas, si esperas Ya no hay una forma de poder escapar Horizontes que lejos están Falsa meta para mí Chau! Frites verdes que es menja totalisbament Destructores! 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 ¡Suscríbete al canal! Sobre mi carnaval debes pasar Para entender lo que buscabas ayer Aquí te espero en la noche que recuerdo Tu secreto de objeción Ah, quebró en el diván Tú no puedo preguntar Que me ganancia el destino Si no estás Dime, yo te desdisco A mí nacer tu piel, tu cuerpo y tu secreto fiel Y aún más si estás hablando De verdad te digo Solo debes esperar Ah, quebró en el diván Tu impura humildad Que me dejarás ya el destino Si no estás Quiero en el diván Tu impura humildad Que me dejarás ya el destino Si no estás Loose Loose No te preocupes No te preocupes No te preocupes Não te preocupes Que me dejarás ya el destino Para que juegues con él Solo te atrevo potéticamente Recuerdo para que juegues Y es potente 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 Solo te atrevo potéticamente Recuerdo para que juegues con él Solo te atrevo potéticamente Recuerdo para que juegues ¡Ven! 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 Y sin nada suele estar bien para ti Dime que mierda pretendes de mí Lo más pequeño suele hacerte sufrir ¡Ven! 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 Ahora yo otra vez Tranquil No encuentro con verte sufrir Estoy buscando dónde dormir Tu paradero es como un polvo surtir Y hasta tus sueños Ríenme de ti Ríenme de ti Ríenme de ti Ríenme de ti Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez y cada vez más Ríenme de ti 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 Y aún es asentida la luz de mi sol Solo dime lo que sientes, te lo conseguiré Todo tiene su beso Es más fuerte lo que sientes sin poder retroceder Y no vuelto bien Por su canción, no caso es tu voz Me pide perdón y menos a vos Solo dime lo que sientes, te lo conseguiré Todo tiene su beso Es más fuerte lo que sientes sin poder retroceder Y no vuelto bien Solo dime lo que sientes, te lo conseguiré Todo tiene su preso Es más fuerte lo que sientes sin poder retroceder Y no vuelto bien ¡Oh! 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 ¿Quién es ese güey? ¿Quién todo se osplendó? ¿Quién le besó? ¿Quién te paga con ver la piel? ¿Quién no tiene algún día esperando el calor? ¿Esta? Hoy cuando vuelvas O quizás no es de mi piel Y si no me he trocado ¿Quién no te paga? ¿Quién no te paga? ¿Cómo te entiendes tú? ¿Por dónde se han morido en tu asoalas? ¿El sol? ¿Aún que otro día? ¿Qué es hoy con la misma quiebra? ¿Y tú? ¿A mi carna? Hoy cuando vuelvas, quizás más de mi piel Quizás me mires, quizás ya no me ves Hoy cuando vuelvas, quizás más de mi piel Quizás me mires, quizás ya no me ves Si puedo ver quién me da muerto a la medida Sé que no te olvidaré más de una vez, más de una vez ¿Cómo te entiendo? Sí, por donde siento y vuelvo a su alas, personas que por donde crees que vas A donde piensas sin tus alas, ya no vuelvas, hoy cuando vuelvas Quizás no estén en pie, quizás me mires, quizás ya no me ves Y cuando vuelvas, quizás no entén en pie, quizás me mires, quizás ya no me ves ¿Puedo ver que me lleva? ¿Cuál es la herida? Sé que no me olvido más que una vez 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 Te tornas fíl Te tornas fóssil Más y más 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 fóssil Te tornas fóssil Tentorna, pasen 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 Come on Tentorna Tentorna, pasen 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 Gracias.